Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y si habéis podido seguirme en Twitter, habéis visto que he estado dando un pequeño cobertura al directo que han hecho en Shadowverse hablando de las nuevas cartas, porque sí, ya tenemos nuevas cartas anunciadas para la mini expansión, que viene dentro de poco más de 4 días en las cuales, aparte de esas cartas, van a venir otras novedades para el juego, entre ellas vamos a hablar de que va a empezar una nueva campaña ha presentado a los personajes, les dando un poquito de voz, y sobre todo han explicado que va a ser un entorno así como con hombres, bestia, especie hombres león, mujeres león, etc. Esto no sabemos si aún tiene algún tipo de relación con lo que vimos en los gremios, que recordemos que había uno que era el segundo de una que después descubrió la trama que estaba en torno a ella, no quiero decir nada por si alguien no se ha jugado la campaña esa que es bastante curiosa, la de Maisa y todo lo demás y en este entorno van a mostrar que hay una funcionalidad, que había mucha gente que no sé por qué, pero bueno, es comprensible que hay gente que solo quiere ver la campaña como hay gente que se la salta, entonces, para la gente que quiere vivir la campaña del tirón van a permitir que te saltes combates, como estáis viendo aquí en una captura que he mostrado, que os la pasaré ya en el modo de edición del vídeo en la cual podremos ver que esa se va a poder saltar, vas a poder comerte directamente toda la campaña y ya después podrás jugar los episodios en los cuales obtendrás tus recompensas, etc. Y, muy importante, también porque han dicho que va a salir con la salida de esta campaña un evento en el cual van a haber dos misiones y si las completas te darán dos sobres legendarios esto viene muy bien porque, como es una mini expansión, sabéis que lo que tocan son muchas legendarias también recordemos, los sobres legendarios proporcionan cartas de las últimas cinco expansiones así que, no te asegura, pero es más rentable que un sobre normal a la hora de conseguir las cartas nuevas aparte de todo ello, vamos a hablar también de las cartas en sí mismas y empecemos con la carta que ha salido dorada para Imperial la cual es bastante curiosa porque es una carta que va a apoyar un poquito a lo que conocíamos de Imperial pero, utilizando al caballero que ya conocíamos que era un dorado, un guardián que cuando moría dejaba otro guardián pues, ese se le va a recovertir un poquito a la mecánica de las evoluciones ya que, por coste 7, tenemos que es un bicho con guardián cinco ataques, seis de defensa y que no puede ser escogido como objetivo de hechizos y efectos esto es muy importante, la segunda parte, porque un bicho tan gordo es un pararrayos muy bestia y cuanto más le saque rentabilidad a un hechizo a la hora de matar a alguien así pues, es mucho más rentable ¿qué implica? de que, por ejemplo, mazos que se dedican a utilizar muchos hechizos para poder, ya sea carga mágica, ya sea, lo que sea los hechizos no le afectarán, así que tendrá que morir por combate y tiene seis de culo, así que no es ninguna tontería y con cinco de ataque, quieras que no, es una cuenta atrás como en otro que desde encima y que es lo bueno a la hora de hablar de que está con las evoluciones pues que, cuando él muere, dejan 1-1 con guardia que gana más x, más x, donde x es el número de veces que ha evolucionado todo en tu partida de tu bando esto, teniendo en cuenta que ahora mismo, en imperial no hay mucha cosa que apoya a las evoluciones pero que con esto sí que puede llegar a pensarse un mazo de evoluciones imperial de evoluciones máquinas, gastan muchas evoluciones a lo largo de la partida jugar un poquito en latan antes de que rote pues puede llegar a apoyarse eso para tener una pequeña mecánica de evoluciones meter a Jassnar, a Nikkar, etc. está bastante bien porque siempre vas a tener un guardián bastante difícil de matar y cuando él muera, otro guardián más por lo tanto, un gran burst está bastante mitigado y, aunque cuesta muchísimo, estamos hablando de que es imperial si lo encaras a un imperial máquinas, vas a tener la mesa muchísimas veces si lo llevas al otro, al de latan, también tienes la mesa y, a partir de cierto momento, este comandante, que recordemos también es comandante puede tener alguna mecánica oculta, con comandantes, con soldados es una carta muy útil, con bastante futuro pensada, sobre todo, para el futuro importantísimo y que le da un poquito de apoyo a las evoluciones en imperial que ahora mismo imperial no está pasando su mejor momento y esto puede hacer que reflote un poquito aunque viendo lo que vamos a ver ahora para las demás clases me parece a mí que simplemente es de vamos a darte algo porque las demás van a recibir muchísimo así que pasemos a la siguiente de ellas que sería la carta legendaria de Rúnico Rúnico, por muy raro que parezca no tenía hechizo legendario que yo recuerde y ya le hacía falta y en este caso tenemos un hechizo de coste 3 el cual es un hechizo de carga mágica vamos a leerlo delineamente porque es muy interesante si esta carta ha recibido 5 veces carga mágica te invocas a un golem de arcilla y un scrap golem que es la chatarra el 0-1 con guardia fíjate que es la habilidad básica por lo tanto, si no recibe carga mágica este hechizo no sirve para nada y este es el nipper de la mesa de edición que va a desacreditar completamente a este tontaco que no se leyó bien la carta y dice expresamente si recibe 5 cargas o menos por tanto, el hechizo sigue siendo útil nipper, léete las cartas por favor, no me dejes quedar mal no me dejes desacreditarte anda venga, sigamos con el vídeo ahora, bien, vamos a pensar en qué pasa si tiene 6 cargas mágicas que solo es una más que lo anterior de 6 a 11 entonces, en lugar de lo que dijimos antes el 0-1 con guardia y el golem de arcilla 2-2 te invocaría a un golem guardián que es el 3-3 con guardia y un golem de arcilla y qué pasa si recibe 12 cargas o más entonces, te invoca a un ultimate clay golem o sea, el golem de arcilla definitivo y otro golem normal vale, vamos a ver qué hace esa bestia golem de arcilla definitivo ahora os vais a tirar de los pelos este bicho puede evolucionar sin gastar puntos de evolución es un 5-5 y si lo evolucionas aparte de ganar estadísticas completas te deja la pasiva tu líder de que todo golem de arcilla que entre en la mesa a partir de este momento pasa a ser un golem de arcilla definitivo haciendo que todos los hechizos y todas las habilidades que te ponían golem de arcilla que decías es que son 2-2 que no sirve para mucho pues ahora de repente pasarán a ser 5-5 que evolucionan gratis solo puedes evolucionar una cosa por turno eso está bien para poder recordarlo de que no puedes hacer tu mazo full evoluciones solo con los golem de arcilla pero son evoluciones gratuitas que vas a tener sí o sí y recuerda a lo mejor te juegas un hechizo que cuesta 2 que te pone un golem 2-2 ese golem se convierte en este 5-5 evoluciona gratis siendo un 7-7 y todo esto te ha costado 5 manas para que un yaznar haya evolucionado también gratis por 5 manas porque la evolución te sale gratis tanto esta como la de yaznar viene muy bien para el mazo de evoluciones de runico viene muy bien para el mazo de rayos de salomón uno de carga mágica normal en ilimitado el del deshift o sea el paso estidimensional el mazo de las quimeras el mazo de Daria podría llegar a pensarse aunque llegarlo a poner en 12 cargas sería complicado pero sí podrías tenerlo en el otro sentido y si recordemos que el hechizo en sí mismo cuesta 3 que no es la gran cosa en cuestión de costes y con 5 cargas que ya sería lo básico que te viene con Daria ya estaréis poniendo 2 combatientes es un mazo que como veis ahora os voy a poner una pequeña retahila de las cartas que se verían beneficiadas por ello y es que beneficia muchísimas cartas en todos los sentidos porque tienes tanto las cartas que fabrican los golems normales como las propias cartas de Manaria que también te fabrican cartas que te invocan golems es una aberración son hechizos sobre hechizos y todo esto pensando que es encarado a carga mágica y aparte si has llegado a evolucionar a un golems de arcia de definitivo a partir de ese momento el hechizo ya de por sí te invoca siempre por 5 cargas o más te invoca siempre un golems de arcia mínimo así que es que es rentable hasta más no poder y recordemos que con las cargas más básicas te invoca el 0-1 guardián y el 3-3 guardián si tiene 12 cargas o más te invoca un golems de arcia y este bicharraco pues que con menos de 12 te vas a poner un guardián sí o sí acompañado de una bestia de estas es muy pero que muy bueno muy rentable carga mágica bastante elevada pero estamos hablando de un formato en el cual está rayo y rayo es jugable en torneos se juega muchísimo en torneos así que ojito cuidado porque esta carta va a presentar mucho y aquí os traigo un vídeo que nos ha traído Mikan que es una es la chica que está siempre hablando de las cartas nuevas es una competidora bastante reconocida y apoyada por C Games y nos ha mostrado en su twitter un vídeo de cómo funciona esta mecánica para que podáis ver lo bestia que puede llegar a ser en un turno llenarte la mesa de estas aberraciones entonces Rúnico muy beneficiada con esta carta es un peli lenta va solo hacia un va a todo menos a lo que es Máquinas que Máquinas ya está bastante fuerte así que Rúnico súper beneficiada vamos ahora con la carta legendaria de Dracónico que Dracónico está muy abajo muy abajo pero viene a Hiela otra vez pero en esta ocasión en lugar de ser bronce como fue su origen dorada como estaba ahora viene en su forma legendaria y si es una carta que rampea obviamente es la mecánica de Hiela Hiela se identifica con rampear al tocar mesa al morir o al evolucionar pero siempre la rampea y en este caso es al tocar mesa y aún encima si la juegas que cuesta 6 es el único problema que cueste 6 en sí misma te hace pensar es que no la puedo rampear en los turnos previos tiene que ser en turno 6 o más adelante y para eso ya estoy en furia pero es que lo que buscas con ella es lo que vemos más adelante si la juegas te recuperas 3 manas por lo tanto puedes seguir jugando cosas y si la evolucionas si tienes 6 puntos de mana disponibles o sea no de máximo porque obviamente ya la has jugado por ese sentido pero si tienes 6 manas disponibles se consumen y te invoca un dragón de voto y además todo el daño que Hiela sufra mientras tengas el dragón de voto en juego se reduce a 0 recordemos que ya ha evolucionado ese turno y se convierte en un 6-6 que reduce todo el daño que recibe a 0 brutal y que es el dragón de voto pues esto también es muy curioso porque es un 6-6 que te ha costado 6 porque es lo que te pide Hiela para poder traer el dragoncito que gana golpe letal y guardia siempre que tengas a la Hiela legendaria en juego o sea no solo está ya protegida porque reduce todo el daño a 0 sino que tiene un bicho con guardián al lado y con golpe letal y que no es ninguna tontería es un 6-6 así que tendríamos 12-12 en la mesa que te ha costado ¿cuánto? ¿9 manás en total? porque si juegas en turno 9 esto tendrías todo disponible serían los 3 manás porque son 6 manás de jugar a Hiela te devuelve 3 y otros 6 para el dragón este por 9 manás tienes 2 cuerpos que suman 12-12 entre los 2 uno de ellos tiene golpe letal y guardia y la otra reduce el daño que recibe a 0 mientras esté el otro al lado es una verdadera locura esta carta muy tardía requiere de rampeo pero ya ella misma rampea o sea tiene una mecánica en torno al rampeo podría ir con el dragón del génesis que vemos ahora mismo que se intenta jugar en el mazo este de dracónico de rampeos y todo eso encarado a esta mecánica me parece muy buena adición y sobre todo pensando en el futuro la veo bastante potentilla en el imitado puede que la llevamos a ver en rotación seguramente van a conseguirse las 3 copias para la gente que quiera jugar al dragón porque es que ahora mismo un dragón necesita estas cartas y vamos ahora con otra más que sería la carta de vampírico legendaria recordamos al Spangos de Abyss pues ahora viene Spangos de Exile es como su hermano los dos están en emboscada pero este es como una versión de Otohime tentacle o sea muy turbio todo porque es un bicho de coste 8 que tiene 6 de ataque y 7 de defensa estadísticas bastante reducidas para lo que es en sí mismo pero él entra con emboscada por lo tanto no puede ser objetivo de combate no puede ser escogido como hechizos pero sí le afectan las áreas y si estaba en emboscada cuando este bicho ataca te invoca 3 voces del abismo y si está evolucionado en lugar de 3 son 4 vale que son esas voces del abismo pues ah bueno y perdón y por atajo 2 Timokas 1 en lugar de jugar el combate de sí mismo que vamos a ver ahora si sale rentable de verdad las voces del abismo es un bicho de coste 2 como hemos visto por atajo Timokas 1 que tiene que ganan más 1 al ataque de strike hasta el final del turno o sea cuando ellos atacan y estaban en emboscada o sea estás metiendo 1 ataque 2 defensa que cuando atacan ganan más 1 hasta el final del turno o sea son 2 2 en efecto cuando ellos atacan pero cuando defienden no y están en emboscada por lo tanto ellos van a atacar primero es una amenaza a la cabeza por costes no está tan bien la verdad el jugar el atajo este es un poco xd pero pensando en el combatiente en sí mismo si llegamos a incorporarlo en alguna curva en la cual se pueda pensar en turno 8 que esto sale rentable pensando más allá para poder jugarlo más adelante no sé yo la verdad en una jugada fuerte que vea con este pues tú jugarlo en turno 8 tener un punto de evolución y gastarlo en él chocarlo contra otra cosa y que te invoque 4 bichos más de estos sería con una versión de medusa que se autoprotege en lugar de protegerte a ti mucho más cara en coste mucho más tardía en turnos no te pone la medusiana en mano no me parece la mejor de las cartas sinceramente vampírico ahora mismo está muy fuerte por lo tanto no la necesita pero no me parece la mejor de las cartas sinceramente está un pelín bajita de todo pero seguramente como vampírico es así siempre nos va a sorprender con alguna cosa rara y nos diremos ostras que fuerte está de verdad habrá que pensar mucho para poder decir esto con esta carta porque no me parece ni por eso lo más fuerte pero sí que habrá que darle una pequeña oportunidad a mí sinceramente ya os digo yo la pondría como una de las más débiles del spoiler este en concreto pero digo una de las más débiles porque no hemos enseñado la nueva que ha salido que es la carta meme neutral es un pato literalmente es un maldito pato que cuesta 3 dorado y tiene 3 de ataque y 3 de defensa pero vamos a obviar profundamente esas estadísticas porque cuál es su pasiva de preludio adquiere las estadísticas de un bicho aleatorio del rival si su bicho aleatorio es más fuerte que 3-3 puedes decir ah pues mira me ha salido rentable pero si te toca el token estás contra un mazo de hadas y te toca el fuego fatuo por 3 has metido un 1-1 es una mierda me parece bastante malilla en ese sentido pensando en alguna estadística o contra algún mazo en concreto ahora mismo que estamos con máquinas no vas a sacarle tanto partido ni de coña pero si se alargan las partidas y tal o en un momento concreto en el que el rival tenga un bicho muy fuerte lo copias si pero no tiene ni embestida no tiene asalto no tiene guardia no tiene golpe letal no tiene nada para poder sacarle partido a ese turno tendrías que evolucionarlo y chocarlo contra algo y no tiene asalto ya os digo no se puede sacarle un partido inmediato a la carta en sí misma es que le faltan tantas cosas pero bueno es una carta meme y es mejor que lo metarta por tanto ya en tema de memeicidad es bastante mejor que lo metarta por lo tanto no es tan inútil ahora mismo estaríamos como la zanahoria definitiva el pato hombre tarta por así decirlo o sea en el cuestión de memes está a medida tabla y ahora sí que sí vamos con la última de las cartas que han anunciado que esta carta sí que da maldito miedo ¿por qué? es una carta de forestal de coste 3 3 de ataque y 3 de defensa vale o sea sigue estando en coste 3 el mazo de forestal tier 1 en ilimitado cuesta 3 la carta más cara por lo tanto podría buscártela con lisa cuando ella muere ¿y qué es lo que hace esta señorita? pues cuando la evolucionas te hace de que toda carta que se te incorpora a la mano desde cualquier fuente que no sea robarla desde el mazo gana un mazo 1 a 1 en tu mano y diréis ¿pero eso no está muy tocho? sí está muy tocho porque todas las malditas hadas se te generan en la mano y son bichos de coste 1 que son 1-1 con esta carta habiéndola jugado todas las hadas son un bicho de coste 1 que se convierte en 2-2 eso pensando en ilimitado es una aberración pensando en rotación puede que forestal se la vea un poquito más gracias a ella sinceramente esta carta es compra sí o sí de forestal porque va a servir en todas partes es como Lisa Lisa sirve en todas partes la juegas en todo tipo de mazos de forestal es un robo al entrar y un robo al morir y además lo puedes tutorial puedes dirigirlo tú en lo que quieres cuando la metes te roba la renuncia de la hacha porque es el único bicho de coste 1 que tienes en el mazo ese y cuando muere pues te busca a la a la dancia en el a la elfa ancestral o en este caso te busca esta muy bestia aquí os estoy mostrando las cartas que se ven beneficiadas por esto que son una cantidad descomunal de esas cartas y ya veréis que se va a ver muchísimo porque devolverte cartas a la mano es la especialidad forestal y está diciendo que cualquier carta que entre en la mano que no sea a través del robo es algo que es beneficiado es demasiado bestia es demasiado me parece una aberración forestal no necesitaba una cosa tan tocha para el limitado para forestal en rotación si necesita cosas obviamente forestal no es un formato que está diseñado para sacarle máximo partido en rotación está diseñado para que cuando tengas disponibles todas las cartas puedas hacer tus pirulas y ganar en el limitado bastante fácil además pero en rotación es bastante complicado sacar cartas que le puedan sacar partido y que sigan la misma mecánica del mazo pero es que esto es una verdienta locura mejor lo ves y nada hasta aquí sería el vídeo en el cual os voy a hablar de las cartas que hemos visto en el spoiler este que nos han traído hoy a la mañana como podéis ver ya estoy en Galicia así que voy a hacer el setup desde esta visión no os extrañéis mucho con como es mi casa mi casa es un ático bastante alto voy a ponerme de pie para que podáis verlo la diferencia y nada aquí me tendréis en Galicia comentándoos las cartas y la mini expansión que está aquí por venir así que aquí me despido hasta luego hasta otra mido un 80 comentar ¿qué es lo que ¿qué es lo que ¿qué es lo que está aquí? Gracias por ver el video.